Y el Consulado de Venezuela en Colombia notificó a la Administración Municipal de los ejercicios militares que se iban a realizar en la zona de frontera. Según la comunicación, las autoridades solo lo realizarían en el Amparo Venezuela. La Administración Municipal de Arauca recibió un documento por parte del Consulado Venezolano en Colombia de los ejercicios militares que se iban a realizar en la población del Amparo Estado Apure Venezuela. El día de ayer se recibió una comunicación de parte del Consul informando estos ejercicios militares que están haciendo en el Amparo, pues fue una comunicación de información sobre estas realizaciones militares que están haciendo en el Amparo, que es la frontera con nuestro municipio de Arauca. Según la Secretaría de Gobierno Municipal, la comunicación de las autoridades venezolanas es que van a realizar simulacros en la frontera. La información que ellos hacen llegar es que van a hacer ejercicios militares sobre el río Arauca y el puente internacional. La jefe de la cartera política del municipio confirmó que solo fue una información por parte del Consulado de Venezuela en Colombia. Pues realmente no puedo dar una información verá sobre ese tema porque lo que les dije anteriormente es una comunicación informando sobre estas situaciones que ellos van a realizar. Los ejercicios militares de las autoridades venezolanas se realizaron durante toda la mañana en el Puente Internacional José Antonio Páez.